Música Una cuestión que quería preguntarle porque es cierto es que públicamente dijo muchas veces que estaba de acuerdo con la política de cantera de la TTI de Bilbao ¿Yo? ¿Que no? Sí, 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 que estaba de acuerdo Bueno, y esto le iba a preguntar ¿No cree que el hecho de poder abrir un poco esa puerta le traería a la Leti algún beneficio, no económico, sino en cuanto como club, como trofeos Más premios, más títulos Sí, sí ¿Pero para qué queremos los títulos? Nosotros queremos ganar los títulos con nuestra gente O sea, nosotros queremos hacer que nuestros niños cuando por ejemplo ahora hay muchos niños que llevan la camiseta de Messi la camiseta de Cristiano de Cristiano la camiseta de y antes no la llevaba nadie ni la de Maradona ni la de Cruyff ni la de ninguno solo llevaban las camisetas de la gente del Atleti y nosotros lo que por supuesto yo soy un tío que ha entrenado fuera de Bilbao y en el extranjero y yo no estoy en contra de los jugadores extranjeros ni estoy en contra de los jugadores de Madrid ni de ni de Sevilla ni de ningún lado pero sin embargo sí me gusta que en Bilbao juguemos con la gente de Bilbao lo mismo que me gustaría que la liga española el Madrid tuviera 15 de Madrid el Sevilla 15 de Sevilla el Barcelona 15 de Barcelona y que habría en los equipos de primera división muchos jugadores de primera división de las regiones de donde son porque a mí eso de que el Atleti traiga ahora 25 extranjeros pues me haría de otro equipo porque no me voy a hacer de otro equipo si al fin y al cabo sería lo mismo si no hay ninguno de mi casa ¿qué opina usted ahora de estos equipos estados tipo Manchester City PSG que han surgido ahora que contrastan mucho con la política que lleva por ejemplo el Atleti de Bilbao ¿cree que es una forma limpia? Sí, claro que es una forma es fútbol profesional es como la NBA ficha los 10 mejores jugadores de baloncesto y el Manchester City ficha los 25 mejores jugadores de Europa si puede y para eso se necesita mucho dinero y para eso hay un club que tiene mucho dinero que es el dueño y lo compra pues está bien